A aeropuerto otra vez, sé que es la segunda vez esta misma semana, pero hay una razón específica por la cual estoy haciendo esto. Y es que actualmente me estoy subiendo a mi último avión para llegar al destino. Y nos dirigimos hacia Mérida para conocer a una comunidad que es enorme en el juego que me invitaron. Hace rato que estábamos intentando trabajar una fecha para hacer esto y estoy bastante emocionado. Llegamos a Mérida, Chile queda muy lejos de todo, siempre es como mínimo 10 horas para llegar a algún lado. Ahora antes de seguir avanzando en el aeropuerto, vamos a ver cuál es el primer Pokémon que atrapamos aquí en Mérida. Y hay bastante, de hecho aquí buena elección para atrapar, pero me voy a llevar un Scraggy, ¿por qué no? A todo esto todavía no hago una Raid Max de el Phalanx, así que tengo que hacer una sí o sí de los starters, ya hice. Pero de Phalanx no, toma tiempo, es difícil hacerla de uno, tengo entendido, y estaba viajando. Ahora vamos a la salida a buscar a la comunidad que se supone me están esperando acá afuera. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo andan? Hola. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola, un gusto. Hola. Y nos vinimos al Centro Histórico, vamos a ir viviendo con calma, tenemos hartos días para explorar. Pero una de las cosas que hay que hacer cuando uno viene a México es ir a comer, tengo hambre. La gastronomía acá es tremenda, así que hay que aprovechar. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué bienvenidas? Bueno, ahí me pedí un poc chup que es como chanchito, no con una salsita y se come como en tacos, con, ¿cómo se llama esto? Tortilla. Necesitaba, el sabor a la tortilla acá no es igual que en otros lados. Muy buena la comida estuvo, lo necesitaba y ahora vamos a recorrer un poquito la ciudad antes de irme a descansar un poco al Airbnb. Quiero ver si puedo hacer un Fallings que no he hecho, necesito más gente para hacerlo. De hecho justo al lado donde estamos comiendo hay un Fallings. Mi primer Fallings es acá de Meridiano, ¿cómo se llama la gente acá? ¿Los Meridianos? Meridiano. Yucateco. Están cayendo gotas ahora. Me dijeron acá que de la nada se pone a llover con los huracanes, así que hay que matarlo rápido. Hay que vencerlo rápido y está complicado que están empezando a caer gotas. Oye, se puso a llover súper fuerte de la nada, me lo habían advertido pero no pensé que tan así. O sea, yo pensé que algún aviso iba a haber. Se me olvidó hasta pegarle a esta cosa, ya no estaba ni pegando. Es que no sé si se ve pero hacía frío, o sea, hacía calor hace un segundo y ahora está lloviendo mega fuerte. Llevamos como 3 minutos pegando y no cae, no cae de 4. Bueno, debo decir que dejamos de pegarle por la lluvia porque tuvimos que correr, pero bueno, ahí cayó. De 1 cae en 10 minutos, fíjate lo que te digo. Y me salió 1.314, ni idea cuál es el bueno. No me ha salido ni uno bueno de incursiones de esta Max, nada. Y este tampoco es la excepción. Ahora hay que intentar llegar al Airbnb sin morir ahogados. Buenas gente, estoy en el Airbnb, ya. Aquí tranquilito está de chill, una cama tranqui, la zona de trabajo y una cocina. No necesito más. Y me voy a venir a dormir, feuna. Estoy muy cansado por los viajes a Brasil y demás. Mañana y los próximos días se nos vienen muchas cosas que hacer con esta comunidad. Voy a ir a descansar realmente, estoy un poco en la caca. Y nos vemos mañana. Mañana sale un montón de cosas en Pokémon GO, así que va a ser un viaje turístico, convivir con la comunidad. Y encima, nuevo Shiny que podemos sacar. Así que ya está re loco. Nos vemos mañana. Día 2, amanecemos ahora en Isamal, aquí los cabros de la comunidad. Aquí. Se levantaron temprano para traerme aquí este pueblito mágico. Y tiene bastantes cosas muy curiosas, muy interesantes, ni abierto el juego, pero primero hay que comer, hay que desayunar. Y mientras nos sentamos al comer, les cuento que este es un pueblito mágico, el cual tiene una cosa muy curiosa. Y es que por norma, para mantener la fachada, todo es o amarillo, o blanco, o algunas cosas rojas. Pero en general todo es amarillo y blanco, lo que es bastante curioso. Además de tener un convento gigante, una de las explanadas más grandes del mundo, está construido sobre una ruina maya. Y de hecho hay ruinas mayas también alrededor de la ciudad. Lo que pasa es que cuando llegaron los españoles, como que la destruyeron. Pero hay algunas que quedan. Entonces, bastante curioso, bastante bonito de ver y vamos a estar explorando. El día de hoy toca probar salbutes. Hay de diferentes tipos. Está este que es como negro, que me dijeron que me iba a chocar y sí está como medio raro. Me dijeron que esto negro es como chiles quemados, puede ser, tostados. Está bueno. Me voy a quedar con los dientes negros, pero está bueno. Ya terminamos de comer, ahora es hora de explorar un poquito. Estamos en esta estructura grande, la explanada, que les había contado anteriormente. Es este lugar que se construyó arriba de una pirámide maya, por allá de los 1500. Y es una completa locura pensar que la gente llegaba y reemplazaba las cosas así nomás. Y por supuesto aprovechar de llevarme aquí la medallita del convento, como memoria. Y ahora mientras caminamos hacia la pirámide maya, que tengo muchísimas ganas de ver, quería mostrarles algo que se lo mencioné anteriormente, pero que sigue siendo muy curioso. Y es que, por ejemplo, incluso los negocios como este Oxxo que ven aquí, tienen que mantener la fachada obligatoriamente para no romper la estética de lo que es el pueblo. Todo tiene que estar de acuerdo a la estética de las fachadas originales. Y eso lo encuentro muy bonito para conservar la esencia y la magia de la ciudad. Y aquí estamos llegando ya a las ruinas y aquí subimos un poco y al fondo podemos ver lo que es la pirámide. Bueno, ya estamos acá, vamos a intentar subir para tener la vista de allá arriba y se supone que hay un gimnasio aquí, así que lo vamos a tomar allá arriba, arriba, épico. Pero miren la vista que hay aquí, o sea, vale completamente la pena. Y esto es selva, se ve toda la selva, qué bonito. Mientras aprecio lo bello que es esto, como dije hay un gimnasio, está todo muerto, así que lo voy a matar rápido y me voy a coronar aquí, como el rey de la pirámide. Cae el primero, adiós Dragonite, cae el segundo, rapidito, y con eso ya podemos dejar aquí a nuestro Pokémon en el gimnasio. Y vamos a dejar nuestro Mook que conseguimos en Japón, porque siempre lo dejo cuando veo partes importantes. Y aquí tenemos el Kinnich Kak Mo, cuidando el gimnasio acá desde las alturas. La verdad que todo es muy precioso, que se vea como la selva alrededor, o sea, el fondo, toda la vista es increíble, sinceramente. Ahora el problema va a ser bajar, porque estuvo complicado subir y bajar es más difícil. Así que nos vemos abajo, ¿qué crees? Sobrevivo. Aparte que hace, le voy a decir que está haciendo muchísimo, muchísimo, bueno, no tanto calor, pero está muy húmedo, ¿vale? Entonces uno suda muchísimo. Después de Japón igual estoy más preparado, Japón 47 grados con humedad máxima, puedo sobrevivir, pero igual está caloroso, para subir una pirámide. Nos vinimos a cubrir un poco después de eso, porque hace mucho, mucho calor. Estuvo muy bonita la experiencia y ahora vamos a ir a otro lugar que va, me lo imagino, va a estar espectacular. Nos vemos en un rato, tenemos que ir en auto, nos vamos a devorar. Nos retomamos, estamos en un bus camino a la siguiente atracción que vamos a ver, que es un cenote, que básicamente es como un cuerpo de agua subterráneo, ¿no? Sí. Es algo que hay que ver, si estás acá. Y mira, nos fuimos en un bus que no tiene puerta. Cualquier cosa saltamos. No agarro. Aquí estamos bajando, es como una cueva, ¿eh? Qué locura, y está llena de como raíces, como de árbol, parece como escenario de... Muy escenario de película como de otro planeta, hay que agacharse, ¿sí? Después entramos como a un pasillo y entramos acá, al cenote. Miren esto, qué locura, ¿eh? Locura total. Básicamente es como un hoyo que hay arriba con agua abajo. Qué locura. Es que mira esto, se ve guapísimo. Guapísimo. Me tengo que tirar, sí. Ok, salimos de los enotes, venimos a comer ahora, a almorzar. Son las 4 y media, así que estoy muerto de hambre. Y salió una ride aquí en las cercanías. Y recuerden que ahora Zamasenta está shiny. Vamos a hacerlo remoto porque no está aquí. No he hecho ninguna incursión de esta en todo el día. Y quiero llevarme un shiny de estos que es precioso. A mí me gusta más que el Sassian, ¿eh? Siempre me ha gustado más que el Sassian. Quiero llevármelo de aquí. Ahí lo matamos. El primero aquí, un mexicano de Yucatán. Por favor, si es el shiny, sería lo más maravilloso del mundo. O sea, me retiro, ya no hago más. 2.108, espectacular, el peor, gracias. Pero la pregunta del millón es, ¿es rosado o no? Y no lo es, triste. ¿Y a alguno de ustedes le salió? Ninguno por aquí, no. Y... Uh, ¿se salió ahí? Ahí salió uno. Nah, existe, existe. Felicidades, men. Ay, como siempre la comida estuvo muy buena. Ahora tenemos que devolvernos como una hora de vuelta, ¿no? Una hora y media. Una hora y media. Y si podemos hacer más Zamasentas, que necesito llevarme el shiny de aquí, sería hermoso. Pero bueno, hay que irnos de acá antes de que empiece a llover porque están solando como los truenos. Y no quiero mojarme. Es que mira, no sé si se escucha, ¿eh? Del micrófono. Ojalá se escuche porque... Es re patente, hay que escapar. Y eso sí, antes de partir, tengo acá uno remoto también que me invitaron de Zamasenta y normal. Está bien porque el shiny tiene que ser de acá, Yucateco. Ahora sí, nos vamos de vuelta a Mérida. Buenos días, gente. Siguiente día, vamos a cerrar acá la casa. Y hoy tenemos el día de la comunidad de Suwaddle. Pero nos levantamos temprano porque vamos a ir a hacer incursiones de Zamasenta primero. Hola, buenos días. Hola. ¿Cómo están? ¿Están apretados atrás? El plan es ir a hacer incursiones hasta que... Un poquito antes del community, ¿no? Para ir ya a las actividades. Tenemos unas 3 horas, 2 horas más o menos, antes de las 12, que es donde hay que ir. Y también voy a aprovechar, mientras vamos en auto, porque vamos a ir de incursión a incursión, a poner el incienso diario y alargarlo lo más que pueda. Porque como estamos en auto, van a salir. Van a salir un montón. Y si puedo sacar un pájaro Galar Shiny de aquí, ya sería de otro nivel. Eso ya sería la locura máxima. Me cuesta harto polvo estelar, pero yo creo que vale. No vale. Porque sacar uno de aquí, vuelvo a decir, sería el recuerdo de la vida. Vamos con las raíces. Y normal. Ojo. No. Y acá... No. Necesito al Shiny yo. No. Gente, gente, ¿lo ven lo que estáis viendo yo? No me la puedo creer. Funcionó tirar el inciso diario. Ay, ay, ay. Espérate, espérate, espérate. Se supone que no se salen, ¿eh? Uno. Dos. No. Espérate, 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 espérate. Se supone... Es que no tengo ni más serval para tirarme. Articuno Shiny. Es que no puedo. No. No, pero no puedo. No tengo palabras. Uno. Dos. No, tengo miedo, tengo miedo. Tengo susto. Tengo... No sé qué se está yendo. Por favor. Ay, que le estoy tirando. Pésimo. Uno. No, pero atrápate, por favor. Por favor. Atrápate, por favor. Ahí. Estoy. Estoy muy nervioso. Uno. Dos. No, no se quiere quedar. Es hermoso. Es bellísimo. No puedo creerlo que el segundo incienso... Esto salió ayer, ¿eh? Esto salió ayer y ya me salió. No te la puedo creer. Estoy tiritando, ¿eh? Estoy tiritando. Uno. No, es que no se quiere quedar. Me va a gastar. Menos mal, tengo muchas ultra bolas. A ver si le hago una excelente... Es que no puedo. Estoy... Estoy tiritando. Atrápate, es que no se queda. Tengo miedo de que se vaya. Se supone que no se puede ir. Pero uno nunca sabe. El juego está lleno de bugs. Así que... Uno nunca sabe. Uno. Dos. No, quédate. Yo le hubiera tirado la Master Ball, de puro miedo. Pero no tengo. No tengo Master Ball. Atrápate. Uy, le tiré pésimo. Menos mal, tengo 500 ultra bolas, ¿eh? 500. No, es que no le puedo tirar ni bien. Es que estoy muy nervioso. Uno. Dos. Necesito llevármelo aquí, de Yucatán, de Mérida, por favor. Excelente, ya. Ya, por favor. Por favor. Uno. Dos. No, quédate. No. No hay caso. Sabía que iba a ser difícil, pero no tanto. Por favor. Uno. Dos. ¡Vamos! ¡Uy, sí! No lo puedo creer. No lo puedo creer. Articuno Shiny XS. ¡Qué maravilla! Mira, te voy a decir algo. Es que es hermoso. Es de acá, es hermoso. Es Mérida, Yucatán. Hermoso. Es que es espectacular. No lo puedo creer. Y me estaba quejando de que no me salía el Samacenta. Ya no me puedo quejar de nada. Si no me sale, ya está. Ya está. Luego de un ratito más, haciendo incursiones, aquí tenemos el Samacenta Shiny. Es espectacular. Es espectacular. Es hermoso. Es que es bellísimo. Es bellísimo. Ya no puedo pedir más. Y todavía nos queda el día de la comunidad del día de hoy. Estamos hablando que sacamos el... ¿Cómo se llama? El Samacenta y el Articuno. O sea, nada... Espérate que estoy perdiendo Pokébonas. Ahí. ¡Uy! Casi excelente. Pero bueno. Ya no puedo pedir más. Vamos a ver si sale algo bueno. Y luego nos vamos al día de la comunidad ya a conocer a esta gran comunidad que nos está esperando. Mi pelo quedó muy extraño con el gorro. Pero bueno. Ya tenemos los Shinies. Sí me quedo pegado al juego justo ahora. Bien. Gran juego. Al menos lo atrapé. Hermoso día. Partimos increíble. Tengo toda la fe de que va a salir todo bien. Todo lo hace presagiar eso. Sesión de incursiones terminada. Y ahora viene el Community Day. Y para eso vinimos al lugar donde lo vamos a jugar. Que es esta plaza de acá. Este mall de aquí. Aquí, como habrán visto durante el video, el clima cambia mucho. Es muy caluroso a veces. Lleve mucho y demás. La mejor forma de jugar los Community Days es en plazas o en malls. Y debo decir que este mall está muy roto para jugar. O sea, está lleno de pokeparadas, lleno de gimnasios. Lo vamos a pasar bien. Lo vamos a pasar bien. ¿Cuál es el plan del día de hoy? Vinimos acá al mall. Aquí la comunidad de GoRates hace sus diferentes actividades. Podemos ver que tienen su puestito en mitad del mall. Quedan dos horas para el Community. Entonces va a empezar la actividad de Jantes. Para sacarme fotos con todo el mundo. Con hablar e interactuar con todo el mundo. Antes de que empiece el Community Day de su Waddle. Que si bien no es tan emocionante. Quiero llevarme uno Shiny bueno de aquí. Un Shundo, ¿te imaginas? Aunque ya después de la vez de Galar no puedo pedir más. Es que no puedo pedir nada más. Bueno gente, son las dos. Eso quiere decir que acá iniciar el día de la comunidad. Estuvimos como una hora sacando una foto con la gente. Hablando. Estuvo muy bueno. Ahora empecé el Community Day. Y este es un nuevo Shiny. Es decir, no estaba liberado. Así que quiero ver si me puedo llevar uno de estos de aquí. Voy a ver si puedo tirar el poder del Palkia. Para agrandar el espacio, ¿no? ¿Por cuánto? Bueno, tengo 30 minutos. Voy a tirar 30 minutos. A ver si puedo ampliar el espacio. Y ver si puedo sacar el Shiny de este nuevo Pokémon. Ahora sí, con el Palkia salieron un montón. Déjame hacer check rápido. A ver si podemos sacar el Shiny rapidito. Hoy día hemos tenido una suerte de locos. En este video ha sido ridículo. Así que si puedo llevarme un Shiny de estos. Y luego seguir interactuando con la comunidad. Sería buenísimo. De hecho, yo creo que la Go Plus me va a jugar la mayoría de este evento. Solo quiero el primer Shiny atraparlo yo. Eso es lo único que quiero. El primer Shiny atraparlo yo. No quiere, no quiere. Este de acá quizás. Nope. Y no. A la media hora de evento lo sacamos. Su Wittle Shiny. Mírenlo. Ahí es una lechuga. Un bicho lechuga. Con clima. No está nada mal. Lo llevamos. Y con esto ya tenemos el Shiny nuevo. Lo tenemos que evolucionar después. Pero me voy a concentrar en pasar la vida. En interactuar con la gente. Y atrapar con la Go Plus nomás. La verdad que este mall está de loco para jugarla. Porque para los gimnasios, todo lo que tiene está realmente potente. Estamos aquí con Skidus. Mi tabla de Community Day. Estábamos interactuando con la comunidad. Y me tiene un Shiny que me va a regalar. Le va a dar un oricorio amarillo. Y él me va a dar uno de estos Meranis de México. Sí, sé que sale 400.000 polvos estelares. Pero es un Shiny que me falta. Y además Skidus es un seguidor que hace un montón de tiempo que no estoy en el canal. La verdad muy contento de poder conocerte. Así que me lo llevo de recuerdo. Pocas veces he gastado tanto polvo estelares en un intercambio. Pero por algo farmeé las horas con el cuádruple polvo con los audinos. Por algo lo hice. Por algo lo hice. Así que ahí va. Imagina, sale con suerte. No. Pero ahí está. Shiny nuevo registrado. ¿Y cómo te salió a ti? Nada mal. Pdpable. Pdpable. Y muchas gracias. Disfruta. Les quiero contar una de las actividades que tienen aquí en la comunidad para que vean lo organizados que son y por qué quería venir. Y es que tienen esta tarjetita de acá, por ejemplo, para los Community Days. Que básicamente es una lista de emisiones donde tienes que atrapar 7 Shinies y visitar una tienda que está aquí en alguna parte del mall. Para luego, cuando tengas todos los sellos, hacen una rifa con la gente que los completó con el número que tiene atrás. Y te dan uno de los tantos premios que tienen acá que están brutales. Una muy buena forma de hacer que la gente farmee tranquilita, saque sus 7 Shinies y visite la tienda donde les auspicia para los premios. Y le paso a la comunidad a ganar. Bastante entretenido, la verdad. Yo llevo 0 Shinies, así que por ahora no me va a ganar nada. Caminamos un rato para estirar las piernas y voy a evolucionar un subo del Shiny. Tengo uno gigante que saqué, Shiny gigante. Lo voy a evolucionar para registrar las dos evoluciones Shinies. Ya que realmente es casi la única razón por la cual estoy jugando este Community para registrar los Shinies, ¿no? Ahí va. El primero y es Swatlun, una lechuga verde oscura. O sea, una lechuga podrida. Y por último tenemos al Libani que es el cabezón. Ahí está. Y es igual. Yo lo veo igual. O sea, lo veo igual al normal. ¿Cuál es la diferencia? Es más oscuro, está más podrido. Mírenlo. Mira cuál es la diferencia. Bueno, es gigante. Se nota que es gigante. Pero ¿cuál es la diferencia? Es un poco más oscuro. Más Shiny para mí, más Shiny. Y ya terminó. Nos fue bien. Ya les muestro lo que sacamos en el corto tiempo que jugamos. Porque la Go Plus nos salvó, básicamente. Bueno, en cuanto al Libani, saqué este PB Piable. Este Shiny XXL. Este 98. Y 15 Shinies. Nada mal, 15 Shinies de estos. Quiero recalcar lo increíble que es esta comunidad. El esfuerzo que hacen por la cantidad de gente que traen. Actividades que hacen durante el día de la comunidad por la cantidad de Shiny que salen. O cosas así. Muy, muy bonita la comunidad. Tremendos la organización y todo. La verdad me encantó. Bueno gente, estoy aquí ya un poco derrotado después del Community Day. Y simplemente quiero hacer una conclusión. Este viaje está siendo una locura. No solamente el juego con la suerte que tuve, sino que culturalmente lo que estamos logrando, lo que estamos visitando, lo que estamos conociendo y se vienen más aventuras. Este no va a ser el único video. Me va a demorar, sí, porque es mucho contenido en un puro video, pero sí se viene locura. Y quiero agradecer a toda la gente que vino a verme al día de la comunidad. Creo que me tomé el tiempo de darme, o sea, de sacarme fotos con más de 300 personas. Estuvimos, al final las 3 horas se me fueron sacándome fotos con la gente. Muy poco lo que jugué, pero me da igual, sinceramente. Lo que yo quería era pasar tiempo con ustedes, compartir con la comunidad y es lo que logré. Eso es lo que a mí más me interesa cuando hago esta clase de viaje. Entonces quedé muy, muy contento, sinceramente. En fin, espero que les haya gustado este video. Si es así, por favor, denle like y suscríbanse, que me ha ayudado mucho. Y yo me voy a dormir, que estoy muy cansado. Bueno, me voy a comer y después voy a dormir. Chao gente, los quiero mucho. Chao gente, los quiero mucho.